La policía continúa dando fuertes golpes al chance ilegal en los municipios de Aguachica y Yamarra, sur del departamento del Cesar. En esta zona se materializó la captura de seis personas, integrantes del grupo delincuencial Losar del Oriente. Los aprendidos, según la policía, incurrieron en los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, utilización ilícita de redes de comunicaciones y concierto para delinquir. También se lograron incautar 7.619.000 pesos, 3.362 hojas de talonario para chance, 7 talonarios, 6 celulares y 4 libretas con apuntes de chance. El grupo delincuencial Losar del Oriente utilizaban como fachada a la empresa autorizada para realizar la comercialización del chance ilegal y a su vez recaudar grandes sumas de dineros producto de la actividad ilícita. En diversos casos, al momento de salir un número ganador, manifestaban que no habían ingresado ese número a la hora estipulada con el fin de no pagar el premio y posteriormente quedarse con el dinero. Los capturados son Edwin Ramírez Durán, jefe de la organización Oplantero, Edward Ramírez Sánchez, rol delictivo, coordinador y recolector, Alba Estrada Cuesta, de 37 años, rol delictivo, banquera, Flor Inés Contrara Ropero, de 40 años, rol delictivo, banquera, Humberto Sánchez, de 67 años, rol delictivo, banquera, y Ludis María Sánchez, de 52 años, rol delictivo, banquera.